Muy buenos días, bienvenidos a este martes, nosotros ya vamos a comenzar con toda la información de la situación climatológica. Primeramente, muchas personas hemos amanecido con mucho frío, y eso es parte de lo que, de la información que vamos a compartir con todos ustedes, es importante andar abrigado, sobre todo si usted sale muy temprano de su casa, y en horas ya de la tardecita, noche, donde ya va cambiando en las temperaturas. Y nosotros comenzamos con imágenes de nuestros usuarios, desde la Costa del Sol nos comparten esta impresionante, bella, bella imagen, impresionante, muy bonita, gracias a Néstor García por mandarnos este bonito atardecer, bellísimo, la Costa del Sol, una de las playas más lindas que tenemos acá en El Salvador, en Boston, Massachusetts, nos dice, ya estamos sintiendo el frío intenso, dice José Romero, miren qué bonita la imagen, me encanta mucho, muchas gracias amigo, Boston dice que es una de las ciudades más hermosas de Estados Unidos, así que qué bueno que nos comparte estas imágenes, desde la playa San Blas, La Libertad, Alfonso Mancía, se tomó ahí, tomó una fotografía aérea, y bueno, es una, también una playa bien concurrida, los fines de semana, que queda muy cerquita de San Salvador, y bueno, gracias Alfonso por compartirnos esta imagen, igual que esta, que nos comparte Manuel Jandres, desde las alturas del Stone Mountain Park en Estados Unidos, miren ustedes qué bonita le quedó la fotografía, obviamente, verdad que uno aprovecha a tomar estas imágenes y qué bueno que las ha compartido a nosotros, gracias Manuelito, y bueno, nosotros ahora sí comenzamos, es importante, como dije, abrigarse bien, porque las temperaturas en El Salvador continuarán disminuidas, principalmente en horas nocturnas, con rangos entre los ocho a los doce grados centígrados en las zonas altas de nuestro país, casi siempre, verdad, en la zona norte, también de dieciséis a diecinueve grados centígrados en los valles interiores, sin embargo, el ambiente durante el día podría estar cálido, que es lo que podemos observar en las temperaturas, para Santana una máxima de veintiocho, una mínima de dieciocho, para San Salvador una máxima de veintinueve, una mínima de diecinueve grados centígrados, para San Miguel una máxima de treinta y cinco y una mínima de veintiún grados centígrados, esas son las temperaturas para este día, y el viento estará predominando en dirección norte y noreste, y será de débil a ocasionalmente moderado, con velocidades entre los quince a los veinticinco kilómetros por hora, y algunas ráfagas ocasionales de alrededor de treinta kilómetros por hora, y esto principalmente en las zonas altas, en las zonas montañosas de nuestro territorio, que es donde es más sensible la situación de los vientos nortes, y también en la costa salvadoreña, el viento máximo será entre los diez a los veinte kilómetros por hora, además las condiciones previstas para el oleaje y el viento del mar son apropiadas para realizar actividades como la pesca, el transporte marítimo, el turismo, según el pronóstico marino costero que nos comparte el Ministerio de Medio Ambiente, me encanta esta fotografía, se mira hermosa, esta es de la playa dorada, y justamente es lo que podemos observar ahí, ¿Verdad? En mar afuera, toda la playa dorada muy bonita, así que hay que tener siempre las precauciones, pero sin embargo, yo sé que muchas actividades que ya se están haciendo en el mar, por ejemplo, ese fin de semana hay una triatlón allá en el Tunco, así que yo creo que por lo visto van a poder disfrutar de esa bonita triatlón, y bueno, nosotros vamos aquí a nuestra sección de ese día, que es día martes, y es captada desde el aire, vamos a ver cuál es la fotografía, impresionante, Santiago de María, Usulután, pudo captar ahí Armando Urquillo, bellísimo, mucho, mucha naturaleza, mucho verde, ahí en esta zona también hay muchos cafetales, ¿Verdad? Entonces, es lo que justamente se pudo captar, ¿Verdad? Qué bonita fotografía, Armando, siempre nos comparte de diferentes lugares que a veces son, ¿Verdad? Lugares que tal vez tengamos cercano para toda la gente del oriente de nuestro país, y que hay que disfrutar de Santiago de María, y está también alegría, y de otros lugares cerquita que son muy bonitos, con mucha vegetación. Así que gracias, y nosotros les invitamos a que nos comparta imágenes al WhatsApp de la prensa gráfica quinientos tres setenta y seis ochenta y dos cincuenta y cinco veinticinco, guárdelo en sus favoritos, y cuéntenos cómo está el clima, en su ciudad, en el lugar donde usted vive, dice, saluditos para David Ramírez, saludos para Daniel Fuentes, saludos para Melvin Cristales, desde Los Ángeles, nos están conectando, saludando, Enrique Barrera, saludame, dice, que pasen un feliz día, salvadora Ayala, buenos días, saludos desde California, también Aurelio Casillas, Aurelio Castillas, Aurelio Castillas, esa, vaya, el actor, vea, el señor de los cielos, nos está escribiendo, ya ve, saluditos para Ángel Mejía, saludos para Roberto Rivas, desde Saludistalpa, dice, saludos para Ángel, dice, te mando un abrazo, cuídate mucho, mándanos un saludo, Francisco López desde New York, Mariana desde Europa, dice, mi linda amiga, saluditos, un abrazo grande y bendiciones, Mariana Landa Verde, saluditos para Héctor Tony Pamedaya, dice, saluditos, Daniel Fuentes, saludos para Flor Ulloa, para Henry Martínez, saludos para Jenny Aldamez, desde Italia, dice, estamos a diez grados, nos está reportando nuestro amigo, saluditos para Michael Linares, para Melvin Orlando, desde New York, saludos siempre pendiente del clima, dice Marlon Rivera, saluditos para Carlos Estrada, dice, saluditos, saludos para Cecilia Orantes, para Maury Martínez, también para Manolo Villatoro, saluditos desde Corinto, a toda la linda gente de Corinto en el Oriente, Raúl Franco, saluditos a todas las personas que se conectan, muchísimas gracias, recuerden seguir conectados a la prensa gráfica y el día de mañana tendremos más información, más saluditos, más fotografías, que ustedes los usuarios también nos comparten al WhatsApp de la prensa gráfica, que tengan un bonito día.